Música 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 Transmittuando desde Cuba ¡Suscríbete! Los primeros oyentes Radiovanas a 4 metros de transición en el idioma español dirigido hacia norte, centro, sudamérica, el área del territorio y la zona del Mediterráneo por las siguientes bandas y propuestas de la banda corta. En la banda de 29 metros por 13.370 kHz. En la banda de 22 metros por 13.740 kHz. En la banda de 22 metros por 13.460 kHz. En la banda de 32 metros por 9.535 kHz. En la banda de 32 metros por 9.535 kHz. En la banda tropical de 60 metros por 5.040 kHz. En la banda de 32 metros por los 82.5 kHz. Y en las provincias de Artemisa, mayormente en Argentina, por los 83.1 kHz. En la isla de la Fuente, nos pueden sintonizar en frecuencia moderna por los 91.7 kHz. En la isla de la Fuente, por los 89.1 kHz. En estas frecuencias, las 24 horas del día. Nuestro ciudadano se transcurre además desde el canal por medio del portal en internet www.radiohg.org El corazón del cariño está nacido en el mundo. Nuestra amiga. arla.